La mañana cuando desperté Tuve que asegurarme que Eras tú la que estabas ahí Con tu cuerpo desnudo junto a mí Y es que aún no acabo de ver Y anoche fuiste mía que te hice mujer Y a dejar que duermas un poquito más Para despertarte y volverte a amar Volverte a amar Y volverte a amar Y volverte a amar Como ya se amaron Te va a ir a dar Y ya cuando tu cuerpo Empiece a temblar Te seguiré abrazando hasta el final Después de haber pasado Una noche en ti De recorrer tu cuerpo De principio a fin El tiempo ser eterno Hasta poder estar Contigo nuevamente Y volverte a amar Y volverte a amar Y volverte a amar Y volverte a amar Como ya se amaron Te va a ir a dar Y volverte a amar Y volverte a amar Y volverte a amar Te seguiré abrazando Hasta el final Hasta el final Y volverte a amar